¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jamás había sucedido una cosa así! ¡Tal escándalo! Y claro, Natalia Sandoval tenía que estar en esto. ¡Tú me provocaste, Rebeca! ¡Dijiste que soy una delincuente! ¡Quieta, quieta! ¡Es cierto! ¡Es cierto, maestra! Porque se me aventó y me empezó a pegar como una delincuente. Además... ¡Quieta! Además, yo solamente le pregunté cómo seguía Lucinda. ¡No es cierto! ¡Dijiste que por mi culpa se quedó paralítica, Rebeca! ¡No! ¡Está loca, maestra! ¡Ve, Natalia está loca! Mira, estás incontrolable, Natalia. Pero algún día... algún día... te voy a controlar. ¡Ya lo verás! ¿Por qué no pueden creer en mí?